Ya bajaron a ese prieto, que belleza de animal El cuervo no tiene plumas, tráyalas para volar Y las puertas son el punto que le gusta arrancar Noé le dijo a Joaquín, ay te lo voy a encargar Ya llegó a Canely en Texas, Luis Villano va a cuidar Ya vienen varias carreras, las tenemos que ganar Al Chalenguer de Oklahoma, llegó el prieto a la final Y un cabecero mañoso, nunca lo dejó arrancar Porque al abrirse las puertas, lo jaló y se quedó atrás Para ir a los laditos, tenía que clasificar En Ayahuá le dijeron, que había otra oportunidad Fue y les puso el mejor tiempo, y a la costa fue a parar En la pista, las encuestas, nadie lo daba a ganar Pero al abrirse las puertas, su nombre se hizo escuchar Les ganó setenta y cinco, demostró no ser lonchear